La decisión fue contundente por parte del presidente Dorado, Fernando Salazar. Jorge Luis Bernal no terminará de dirigir su segundo semestre con el Itagüí. Tomamos la decisión y vamos a dar un pasito al costado al profesor. Le agradecemos poderosamente su concurso, sus buenos oficios, su apoyo. Pero nosotros no podemos tener un jefe de producción que no nos haga caso. Creo que todo el país y Sudamérica vio mi trabajo, que en gran parte se observó por el fútbol del equipo, por cómo funcionó. El mismo presidente de la institución lo comparó. Yo creo, César, que si vos tenés un empleado de servicio en tu casa, que vos le decís prepáreme desayuno, un calentadito, y ahí te preparan los pasteles de guayaba, vos le decís no, venga, es así o si no vaya a un ladito y gracias. Jorge Luis Bernal logró llegar hasta los cuartos de final de la Copa Suramericana, fase en la que Libertad lo eliminó. Además clasificó a su equipo a los cuadrangulares semifinales que recién comenzaron. Ha sido casi 11 meses donde nos hemos esforzado, donde hemos vivido para el equipo, para el fútbol. Pero bueno, decisiones son decisiones. En declaraciones dadas a los medios de comunicación radiales, Fernando Salazar aseguró que su club está cerca de ser vendido al Pachuca de México.